Lourdes inició su carrera como bailarina en el programa infantil El Club de los Tigritos en 1994. Luego pasó a ser presentadora hasta 1997. En 1998 presenta el programa Tickets TV en Televen. Luego entra de nuevo en el 1999 al programa El Super Club de los Tigritos y más adelante a Rugemanía. En 1997 incursionó en el mundo de las telenovelas protagonizando la serie juvenil A Todo Corazón, junto a Adrián Delgado y Gaby Espino. Posteriormente pasando por varias telenovelas y series de televisión en Venezuela. En 2007 condujo los programas televisivos Horizontes de Venezuela y Frontera.